Ahí va a empezar el mar. Toda la gente dice que soy muy feo, que porque yo no tengo pantalón. Los panchoncillos ya se me lo pieló, y el pajalito ya se me voló. Maldito bobo, descachalandrao, que se mantiene diario como un gamín. ¿Qué voy a hacer? Yo no tengo la culpa, que yo sea un bobo y no me sepa vestir. ¡Ja, ja! A mí me dieron una patada fuerte, que me quebraron todito por detrás. Maldito bobo, descachalandrao, que se mantiene diario como un gamín. ¿Qué voy a hacer? Yo no tengo la culpa, que yo sea un bobo y no me sepa vestir. Maldito bobo, descachalandrao, que se mantiene diario como un gamín. Toda la gente dice que soy muy feo, que porque yo no tengo pantalón. Maldito bobo, descachalandrao, que se mantiene diario como un gamín. Maldito bobo, descachalandrao, que se mantiene diario como un gamín. Maldito bobo, descachalandrao, que se mantiene diario como un gamín. Maldito bobo, descachalandrao, que se mantiene diario como un gamín. Maldito bobo, descachalantrao Que se mantiene el diario como un camin ¿Qué voy a hacer? Yo no tengo la culpa Que yo, Shambobo, no me sepa vestir